Hoy, 7 de junio, se celebra el Día de la Bandera, donde se conmemora la Batalla de Arica y el recuerdo de nuestros valerosos héroes nacionales. Fue así que se llevó a cabo el enlizamiento por esta fecha cívica memorable, donde contó con la participación de las diversas autoridades del distrito. Señores autoridades, tengan muy buenos días, alumnos, plana docente y público en general. Hoy, un día tan importante en nuestro país, donde nosotros rendimos honor. A nuestro símbolo patrio, que es la bandera, que representa y simboliza la soberanía nacional. Y nosotros, como hijos de esta nación, de nuestra patria llamada Perú, somos los llamados a rendir el tributo y digno homenaje a este símbolo patrio, de la cual, sus colores rojo y blanco, que representan la sangre derramada por nuestros padres de la patria, que lucharon por la soberanía y la libertad de nuestro país. Y el blanco de la paz, que siempre debe y debemos cuidar como verdaderos hijos de Dios. Hoy, muchas veces, equivocadamente decimos, el día de la bandera. Pero ese es el día de la cura de la bandera. Este acto, que durante largos años, ha sido exclusividad solo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y que desde hace 31 años, con la inauguración de la plaza a la bandera, se realiza conjuntamente con la población civil. La celebración del 7 de junio se remonta a 1880, fecha en que se gestó en Arica una de las páginas más dignas de la historia del Perú. ¡Gracias!